Mi novio es de la sabana, de la sabana, donde hay brusca y bejuquillo, gamelote, acoste, caño, acornonca y anoncillo. Donde en las noches de invierno, anda de invierno, con tingüisco, chicoaco y grillo, le dan concierto al que pasa, siguiendo el rumbo de un trillo. Mi novio es de los que usan un carro, está de pardillo, tiene marcas en las canillas, el arestín y el canillo, y en la cintura, el asiento del cuchillo. Compositor de los riullos, amable, honesto y sencillo, tiene compañero lejos, rematando un pajarillo, gran pasajita, marco por el galillo.